Hola, nos encontramos aquí en el crucero Skyport, con nada más y nada menos. Mi nombre es Elvia Marina Andrade, comisionada de los Derechos Humanos Triestatal. Es un placer estar con usted hoy. También quiero decirle, quiero preguntarle, ¿cómo fueron sus inicios en el mundo de los derechos humanos? Bueno, ese tema es muy apasionado, parece que Dios nos ha creado con toda la intención de convertirnos en agentes de paz. Desde muy niña comencé trabajando para la comunidad, desde que el Ecuador comencé mis primeros pasos, siempre pensando en el ser humano, en el respeto, en los principios, en los valores de lo que significa el ser humano. ¿Y qué nuevos proyectos tiene usted ahora mismo con respecto a los derechos humanos? Nosotros siempre partimos con lo que decimos, hay que predicar, pero también hay que cumplir lo que decimos. El respeto para mí es la base fundamental, soy muy tolerante y mi deseo muy grande es de que la comunidad ecuatoriana llegue por lo menos a saber diferenciar entre lo que es el ser humano y lo que es el materialismo. Me enteré por ahí que usted es la mamá de Gilberman Fallares. Sí, yo soy, le digo, para mí es un orgullo ser la mamá de un verdadero ser humano. En él he creado siempre valores, principios y respeto hacia todas las personas, que seamos muy tolerantes y tenemos la suficiente paciencia para entender a la comunidad. Muchas gracias por tantas palabras de éxito, por tantas palabras lindas. ¿Y cuáles son sus redes sociales por las cuales las personas la pueden contactar? A través de las redes sociales se pueden contactar con nosotros, Elvia Marina buscándome en el Facebook o en su lugar Comisión de los Derechos Humanos Triestatal, especialmente a nuestros hermanos inmigrantes que tienen verdaderos problemas sobre inmigración. Nosotros somos veedores en todos los casos y tratamos de ayudarles para buscar soluciones a sus problemas. Gracias, reportó Rudy Casio para TVLAX y sus cadenas asociadas como son Latino X Radio y Forajido. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, LAXTV.